El año litúrgico Recuerde todo el misterio de la vida de Cristo Para que nosotros nos acompañamos Y el año litúrgico termina Y termina ya el próximo domingo Y todos los años así El año litúrgico termina Cuando el que vino Como recorre el misterio de la vida de Cristo Los últimos domingos del año litúrgico Antes de empezar la preparación A la Navidad, ese mes Que dedicamos a prepararnos a la Navidad El año litúrgico Recuerde que el que vino Vendrá El que vino nacido de María Volverá al final de los tiempos ¿Cuánto será Al final de los tiempos? Nadie lo sabe Puede ser Al final de los tiempos Sabemos por ejemplo Que hace no sé cuántos millones de años Cayó un inmenso meteoro En la Tierra Y ahí volvieron los dinosaurios Porque con toda la lluvia de polvo y de ceniza Que causó inmenso meteoro Que no se sabe dónde cayó En el Caribe parece que hay Buenas en el meteoro de unidad Que cayó Cuando cae ese meteoro La atmósfera se oscurece Deja de pasar el sol Durante mucho tiempo Y mueren los dinosaurios Que eran bastante resistentes Animales grandototos Ahora se están descubriendo En el sur de China En la Patagonia Esqueletos de dinosaurios Me parece que en América Había también No parece En América Había también dinosaurios Y en el sur de América Se están encontrando Réditos De animales Venditorios ¿Cuántos Cientos se van a repetir? ¿Cuántos Pocos? No lo sabemos Ahora sí sabemos La palabra de Dios Es clara Si sabemos Que algún día Él va a venir A recogerse A los hombres A los que creímos En él Soy muy optimista A los que creímos Todo lo que Venga A Dios Y a mí también Y a todos Ustedes Vendrá A recoger Para llevarnos A la plenitud De la voz Porque Cristo Es el mensajero Del Padre Es el mensaje Del Padre Y así Cuando él Vuelve al Padre Después de su Vida de reina Él también Quiere que todos Nosotros Volvamos a la luz Que conozcamos Al Padre Y que lo veamos Cara a cara Punto uno Con el Padre Hijo En la alianza Con María La amada Del Señor Y después Dice la revelación Que ahora También Un encuentro general Y cuando todos Los enemigos Salgan De los caminos Miren Los dos Dicientes Cuando todos Los pueblos Que fueron Descerrados Salgan De los caminos También Los de sus Meninos Salgan Salgan Del fondo Del mar Y Resucitados En el cuerpo Y alma Nos encontramos Con la Vida Con Cristo Resucitado Y la mirada Y el corazón Maravilloso Hacia allá Vamos Y no hay que tener Miedo Hay que alejarse Punto uno Punto dos Hay tiempos Que son más difíciles Hay tiempos En los cuales La lucha Entre el bien Y el mal Se hace Mucho más Fuerte Más violenta Muchos padres Explicadores Cuando Está en el campo De concentración Cuando El nacional Socialismo Está Está cambiando Se está enseñando De un nuevo ¿Qué dice El padre José Diente Hay tiempos En que Tajantemente Se separan Los espíritus Y en medio De su Concusión Busca De nuevo A su Maestro Muy alto Se viene Que el mundo Invisor Solo En el siglo De la cruz Puede ser Reconocido Enseñor Y estos tiempos En los cuales La lucha Enseñida Se intensifican Nos hacen Tomar Partido Piensen Ustedes Lo que significaron Los campos De concentración En el siglo De la segunda Yerra Piensen Ustedes Lo que significaron Los campos De concentración Rusos Bajo el poder De Stalin Millones De personas Millones De hermanas Y hermanos Nuestros Que son tratados De Amazonas Maltratados Torfinados De gracia Son tiempos En los cuales La dignidad Se viene Se olvida Y el hombre Reflejo De Dios El hombre Echa imagen Y se me cansa De Dios Ahí existen Esos tiempos Y ahí Es cuando los espíritus Tienen que decirse Yo anoche Me tomé la molestia A veces Los viejitos Podemos Sincronizar En internet Muchísimas Pero en la noche Me tomé la molestia De ver Un ejemplar Del diario El siglo Pero no de Chile Sino que de Portugal El siglo Que Publica Dizmo Tres o cuatro días Después Del diario Del sol En Fátima Publica La noticia De lo que sucedió En Fátima En esa mañana Había en Fátima Decenas de millones De personas Había llovido Toda la semana Anterior Y todavía Llovió Esa noche Y cuando amanece Llega Jacinta Con Lucía Y con el niño Y está Todo loco Y está ¿Qué va a pasar? Y de repente Alguien dice Mira Mira en el sol Y empieza La danza Del sol Esto lo dice Un diario Laico No es un cuento De la tarroquia Un diario Laico Periodista Que contra El diario El sol Empieza Y se pone El sol Mira sobre El silicio Y va Con una Una luz Creciente Empiezan a salir Como círculos Concénticos De distintos Colores Y hay un momento En el cual Parece que el sol Se abalanza Sobre el diario La gente Grita Terroriza No se sabe Cuanto Duró El fenómeno De repente Se acaba El fenómeno ¿Qué pasó? Y oh sorpresa Lo primero Que la gente Constata Es que Al mover Los pies En el suelo Se levanta El cuerpo El fenómeno Del sol Se pone El mar Se pone Las rectiludas El papujara De todo Lo que estaba Y el fenómeno Del sol Acapaña La presencia De María La mujer Vestida De sol De la Buna De la Buna De la Buna De la Buna Una mujer Que está ahí Es evidente Que Se lleva En su corazón Esa manifestación Pretorosa Impresionantísima De Dios Y esa Manifestación En la Buna María Está haciendo No para Reemplazar A Dios Sino Como testigo De Dios Como testigo Bonificado De Dios Y María La que Con su ser Con su oración Pone La dignidad Del hombre En la palestra Dios Se hizo Hombre Y María Lo sabe Y María Lo llevó A su bien Y María Lo llevó A la luz Y María Lo vio A la luz Y María Vio La lanzada Del ser Y María Lo vio A la luz La sociedad Y María Está con él Y con el Padre Y el Espíritu En la vida María es La garantía De la dignidad Del hombre Es el Dios Que se ha salvado Para nosotros ¿Qué duda Acaba Pero ¿Qué duda Acaba Que nosotros Estamos viviendo Un tiempo También apocalíptico Cuando El hombre Puede Puede ser destruido Cuando no se sabe La diferencia Entre hombre Y mujer Cuando Se ignora Que somos Imagen Y reflejo Imagen Y semejadas De Dios ¿Qué duda Acabe Con todo Las piernas Las torturas Los partidos La adoración Del hombre La veneración Del placer Del poder Como lo más importante Y es provocada Por nosotros ¿Sabes? No a uno de los demás Los malos Nosotros 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 Y aquí Y aquí La verdad Que la palabra Compone Cuando venga El Señor Cuando venga A buscarme A mí Sobre todo A cada uno De nosotros Va a encontrar En mí La fe Que Cristo Quiere enseñarnos Dios Dios Es mi Padre Va a encontrar En mí No solo La fe Sino La evidencia De esa fe Cuando despertamos Hermanas Hermanas Perdonen Que sea En concreto ¿Qué hacemos Al despertar? No mucha gente Lo primero que hace Al despertar Es el sendero De televisión En lugar de decir Padre mío Buenos días Gracias por Este Padre ¿Cuántas veces Nuestra vida Está llena De Humanidades De complejos De Ías De Meritías ¿Cuántas veces Nuestra vida Está llena De Corazón Caminamos Recorremos La vida En Cristo Y Le pedimos A la vida Que no se Es interesante Que Fátima Y En el tiempo Son Paralelos Y es interesante Que a la hora De Dios La tenemos Aquí en el Santuario Hoy día De la Alianza La venimos A ver Le pedimos A ella Que nos Según Y que yo Viva De tal Manera Que el Morir Sea Fácil Como Dormimos En el Eredo En el Cielo Y que yo Me Visita La noche Para que De la Muerte Yo Vaya Contemplar La noche De la noche Vivimos Conmigo Vivimos Conmigo En un Tiempo Que lo vive Esta mañana Estaba Escuchando Las noticias ¿Qué pasa La Rancanía? Es Normal No sé No quiero Olvidar Sobre el Hecho Pero Ciertamente No es Un ambiente Fraterno Estamos En Chile Incluso Está Como Diviéndose En Tiempo A No tendrían Que mirar Como hermanos Políticamente No tendrían Que hacer Estas Opiniones Mucho Más Hermosas Menos Excribentes Tenemos Que Diciendo El Que Nos Sala Y Sala Y Vivir En Nuestro País En Blancos Y Negros No tendríamos Que ser Mucho Más Hijos Y Hermanos Y Respetados Como hermanos Y Ayudados Como Hermanos 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 Es Muy Fácil Rezar Pero Terminamos De Rezar Que Empieza Ayer Las Mentiras Las Revalidadas Los Peladas Las Descalificaciones Las Indiferencias Y Ciertamente Que Cuando La Palabra Nos Recuerda Que Algún día El Quiero La Vendrán Vendrán La Crentitud Ser Dignos De Ese Día Y Decirle al Señor Si de verdad Yo Tengo que vivir Cada día Como por Sentimento La Reconciliación Para ¿Para qué? Para poder Mirar Al Señor Cada hora Cuando Dios Nos regala María En Fátima Para Nos Estar Diciendo Unión A Ella Y Cuando Nos La Regala En Chacha Hagan Alianza Con Él Y Ella Lo Pueda Para Que Sean Crientes Cristianos No De Un Tón Sino Que Seamos Criados Y Que De Un Si Creen Hijos Hermanos Y Señores Señores De Tón Que Me Hayan Entendido Porque Yo Que La Intrugia Nos Invita En Este Domingo Y El Próximo Nos Inmite Que Nos Revisemos Muy En Cero Cómo Entendemos Nuestra Fe Anoche Hablaba Mi Hermana Mayor Que De Casi 90 Y Me Decía Hermano Que Yo Todas Las Noches Estoy Rezando El Mes De María Yo No Sé Con Ella Por Teléfono Porque Estaba Solita En Su Casa Me Dijo Fíjate Hermana Que Todas Las Noches Rezo Y Rezo En María Que Para Mí Lo Más Hermoso Es que Rezando Me Duero Y Duero Como Un Drop Todas Las Noches Y Apierto A Las Ocho Así Totalmente Renovado J As Más